Hola, nuevamente aquí con ustedes, querida familia Cermat. En esta ocasión vamos a hablar del mes de abril, las novedades que Cermat trae, como este maravilloso perfume que estamos lanzando, nuestro perfume Petals, un nuevo perfume muy, muy femenino. Tiene una característica de ser un perfume que tiene una gran duración también y sus notas son muy delicadas, muy femeninas. Pero bueno, también con la novedad que se parece a nuestro perfume Kiwi, ya que trae una pequeña réplica, con lo cual ustedes y nuestros clientes podrán tener uno en el tocador y otro en su bolsillo. Así que, pues aprovechemos esta promoción que Cermat está haciendo ahora, en este mes de abril con este nuevo perfume. Y seguramente esta línea irá creciendo de acuerdo a la aceptación que vaya teniendo, porque creemos que nosotros, al darle la opción a nuestros clientes de tener dos perfumes pagando solo uno, bueno, van a tener un gran beneficio y como les decía, tendrán uno en su tocador y otro en su bolsillo. Además, su caja es muy elegante, la verdad está muy lindo. Y tenemos otras novedades que ya irán conociendo de nuestro catálogo para este mes de abril. Pero bueno, yo quería hablarle de los niños. ¿Por qué de los niños? Porque abril sabemos que es el mes que le dedicamos a nuestros pequeños. Esos angelitos maravillosos que tenemos en casa, sean nuestros hijos o nuestros nietos, pero todas estas personitas que nos alegran el día, que nos hacen ver la vida siempre con alegría, con entusiasmo, con sus sueños. Porque los niños no tienen esos problemas que nosotros como adultos manejamos todos los días. Los niños nos enseñan a ser divertidos, a arriesgarse, a brincar, a no tener miedo a caerse. Y si se caen, aunque les duela, se levantan. Son ejemplos maravillosos. No sé si lo han pensado, pero muchas veces estos angelitos nos permiten ver la vida siempre con más optimismo, siempre jugando. Desde luego, nosotros como adultos tenemos nuestras responsabilidades de buscar el sustento para nuestros hogares, de llevar los recursos para la familia, ¿verdad? Pero sin mayores preocupaciones. Creo que las preocupaciones a veces nos generan, pues, estrés y nos generan que andemos de mal humor o que las cosas no nos salgan bien. En cambio, cuando estamos relajados, cuando todo lo vemos divertido, pues, las cosas nos salen mejor. Así que, observemos cómo son nuestros pequeños, cómo ven la vida siempre con gran, gran alegría, con gran cariño, con mucho amor. Y también, ¿por qué no rescatar ese niño que todos llevamos dentro? Porque, aunque ya somos personas adultas, dentro de nuestro interior tenemos siempre esa chispita, ese ánimo que nos da el niño interior que somos también como personas. Así que, vivamos la vida con mucha alegría, festejando cada nuevo día, estar atentos a hacer las cosas con mucho entusiasmo, con mucha energía, a encontrar en cada día, pues, el motivo de vivir dando lo mejor de nosotros. Eso es lo que los pequeños nos enseñan. Eso es lo que nosotros queremos transmitirles en este mes de abril, un mes donde podamos no sólo tomar estas vacaciones de Semana Santa, que ya están muy próximas, sino también, pues, llevar a nuestros clientes toda la línea de perfumería para niños que Semana tiene desarrollada, principalmente las que tienen la marca de Disney. Somos una de las mejores empresas en toda la variedad y calidad de perfumes para niños, gracias al respaldo que tenemos de Disney y de los desarrollos propios de Semana Santa. Así que, hagamos buen negocio en abril, comportémonos como se comportan los niños, repito nuevamente, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con muchos sueños en nuestra cabeza, y sin temores, que es lo más importante, sin miedo a los fracasos, sin miedo a caernos. Si tenemos algún problema, pues, lo tenemos que sacar adelante, porque para eso Dios nos ha dado la vida, para luchar, para entregar de cada uno de nosotros lo mejor en cada momento. Pues, muchas felicidades a ustedes, a todos sus niños. Aprovechemos, repito, este maravilloso mes de abril para hacer nuestras ventas por Semana Santa, que, por cierto, pues, todos ustedes tendrán un descuento especial en ciertos días de Semana Santa. Aprovechen para adquirir los productos de nuestro catálogo, que ahora, de verdad, viene también muy, muy bonito el catálogo de Sermat, con esta portada de petals. Así que, pues, no, tenemos todo para hacer un gran negocio. Tenemos lo más importante, que es productos de alta calidad. Y hay que ponerle ahora nuestro entusiasmo, nuestro sello personal y una muy buena actitud. Así que les deseo muchos éxitos, que les vaya muy bien, y nos vemos en la próxima edición de nuestra revista Comunica. Comunica.